Voy a cantar un corrido Donde quiera y con su gente Este corrido que canto lleva un mensaje de amigos Para que nunca se asusten cuando se junten conmigo Que de las cosas que yo hago Solo mi Dios es testigo Ya cuando vende el ganado Se vuelve joven el viejo Cuando le dice a su gente No quiero que se anden lejos Que quiero cortar la flor Que tengo en Ciguatanejo Y si la fiesta se alarga El dinero no me importa Pues con mi compa masiaca Las noches se hacen más cortas Llevándole serenata A mi chata ya en Caborca Los amigos de mi escuela Todos ya hicieron dinero Unos se hicieron doctores Otros ya son ingenieros Todos son gallos jugados Que tengo en mi gallinero Ya cuando vende el ganado Se vuelve joven el viejo Le dice a toda su gente No quiero que se anden lejos Que quiero cortar la flor Que tengo en Ciguatanejo Tres el ganado Que tengo en Ciguatanejo